Tenemos que empezar de este lado ahorita Que reventada huevo Unide Jara Dile que al minuto 1 no? Dile que al minuto 1 mejor LOL pero vuélvele a decir Cálmate Oh el hammer estaba transmitiendo Si papi Eo Ok 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 Nosotros cubrimos las dunas Nosotros Mira ok mi escuadrón Water, Alberto y Jara Vamos a cubrir el lado derecho de Charlie Ok? El otro escuadrón va a cubrir la casa Hay que estar pendientes Hay que estar pendientes porque El carro va a llegar de una vez Va a llegar primero Va a llegar primero el carro de ellos a Charlie Os Quanto piensan un minuto? Os En 15 segundos, pero no hayan exponido hasta que yo llegue a echarle. Ok, ya... Ah, es que... Es que permanecían en el pin alto también. Ah, pero ustedes, nosotros también. Uno que otro que tiene el pin bajito, el resto de todos los tienen también alto. Sí. O sea, ¿cuál va? ¿En cuál carro va? ¿En el más gordito? No, no, en el que va rápido. El otro es el tanque. Ah, ok. Ok. Bájense, bájense. Conmigo, conmigo. Siguió derecho a Bravo. Ok. Buena, 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 Alberto. Aguanta ahí. Bien. No vayan a pasar todavía, muchachos. Ok. Ataquen el tanque si pueden, desde lejos. Al tanque, al tanque, al tanque. Ya, ya, ya le estamos pegando, ya va a caer, ya va a caer. Ya va a caer, va a caer, va a caer, deshabilitado, deshabilitado. Ah, ya cae, cayó, 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 cayó. Ya cae, cayó, cayó, cayó. Míralos ahí al frente, los tienes al frente. Muerto, 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 muerto. Dale, aguas. Ah, tengo dos en mi cuerpo, mierda. Sí, bien, bien ahí. Y... Water, tú aguanta ahí con el tanque, ¿listo? Jara, te sube uno, Jara, te sube uno. Ay, sí, marica. Yo pensé que había alcanzado la... Puta. Lo que se mata, lo que se mata. Ahí viene, ahí viene. No, güey. Buena, buena. Es que yo ya estaba tocadísimo. Alberto, te viene el tanque por tu izquierda. Por el... Por el... Sí, ahí, ahí viene, ahí viene. Está bien, está bien, está bien. Mira, no le pegué aquí. WTF? A tu izquierda, a tu izquierda, el que sacó conmigo. En el segundo piso. Otro, otro, otro más, otro más. Mi cuerpo. Son dos, son dos, son dos. Muertos los dos, muertos los dos. Muertos los dos. Buena, buena, Alberto. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Muerto, muerto. Ah, por atrás me mataron. Se han coge en la alta. Cuando están disparando. No, no importa, no importa. No importa, no importa. El punto, el punto es que ganemos y mantengamos la bandera. Y los spawns. Se está pasando uno por Charlie a la derecha. Está marcado. Me voy a esconder en Charlie. Sí, sí. Están pasando a él por las dunas. Las dunas. Sí, pero yo estoy aquí en Charlie. Uy, pero como carga el Lapa. O sea, eso que hace pues que lo explotan de uno a uno. Eso que puta hace. Es como una mina, pero se pega a la pared. Se pega en todos lados. Que puta mierda. Que puta mierda. Que no campo. Muerto, muerto los dos, muerto los dos. Quedan dos, queda uno, queda uno en Delta. Muy bien, bien. Como campean, güey. Voy para las dunas. Voy para las dunas. Voy para las dunas para... cubrir ese lado. Ok, viene el tanque. Viene el tanque. Viene el tanque. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, sí. Espoteado, espoteado, espoteado. El que muera salga en Bravo. El que muera salga en Bravo. Los HBR no eran buenos antes. Eso no es un de Brasil. Sí, sí. Esos son de Brasil. Son los mismos. Pero nosotros somos mejores. ¡No! ¡Buena, amigo! Voy disparando aquí, es que por, para ensayar el tiro y este man me mata ahí a lo mal hecho. Perro. Eso es malo, sino que no tienen estrategia, no tienen estrategia. Tanque, tanque, tanque. Están ahí metidos, están metidos acá, están metidos. Están metidos acá, están metidos acá. Uy, me mata. Va a caer el tanque, va a caer el tanque, va a caer el tanque, va a caer, deshabilitado. Ya cayó, ya cayó. Puta, yo corriendo con el cohete. Qué idiota. Se me olvidó, se me olvida siempre, bueno. Ok, oh, están cogiendo Bravo, están cogiendo Bravo, mi patrulla Bravo, mi patrulla Bravo. El que están dentro, aguante ahí, solo quédese ahí, Alberto, quédate ahí, quédate ahí. Para que no te tengas cuidado, Alberto está acá. Jara, venga, venga para Bravo. Oh, oh, son muchos, son muchos. No murió ninguno, mira, le pegué a todos. Están en la mitad de la bandera. La casa de la dominación Bravo, dominación Bravo. Dominación Bravo. Segundo piso, dominación Bravo. Segundo piso, dominación Bravo. Si te mueres, Alberto, espanea con nosotros, ok? Solo si te mueres. Buena jara, bueno. Buena jara, buena, one day. Buena jara, buena jara, buen día. Buena jara, un día. No, en la casa de dominación, no en la otra Bueno, ya, ya, está limpio, está limpio Está limpio, está limpio, bravo Por fuera, por fuera, por fuera de bravo, por fuera de bravo Dunas, dunas, dunas Bien, 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 mega loma todo Sí, dile que avance Tiene tanque, tiene tanque, Charly Alberto, tienes uno, tienes uno, Alberto Buena, buena, muy buena Muerte el médico Creo que sigue un embrago, pero no estoy seguro Yo, yo maté al médico, pero al asalto no Suicídese, suicídese No, ahí está, buena, buena Dátelo ahí Vamos, hacemos un poquito Sí, Alberto, bien, bien Sangre, sangre, doctor Alberto, para Delta, Alberto, para Delta, Alberto, para Delta Sí, estamos en Delta nosotros Estoy con Alberto Eso, Alberto, bien, bien Te spoté a alguien ahí, Alberto Te spoté, te spoté a uno ahí, ahí viene, ahí viene Mira antitanques también se puede Sí Lo único que no se puede es la granada de gas El automático Uy, me he pegado, me he pegado, me he pegado, qué tiglas Es mi casa, es mi casa Vuelve por allá Primero Ok Me he tezcado también, estoy dando los rusher Hemos tomado un objetivo de Charney. Hemos perdido el objetivo de Butter. Trae conmigo bien. Oh m****, está muerto. M****, no puedo disparar. No, WTF. Un laguero de mierda. Aguanta, aguanta. Ahí está. Ahí está. Hay una patrulla de shock. ¡Ah! 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 ¡Está aquí mi cuerpo! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Ah! ¡Qué manco! Sí, van a seguir exponiendo por las dunas. Por las dunas. ¡Uy! Con la... Olvíame, olvíame. No, no, ya lo maté. Me lo guiaron, chicos. Me lo guiaron. Estudación. ¡Uy, matélo, matélo! Uyy, no. Si, Madre, no puedo matar. Síguen ahí, Alberto. Segundo piso. Son dos. En esa casa donde estás tú. ¡Ahhh! Espérate. 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 Sí, yo estoy aquí. No salga nada lo loco todavía. No salga nada lo loco. Esperamos... Están en la otra casa, ahí están los boteados. No sé, queden todos juntos porque los pueden... ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Uy, tiene automático! ¡Sí, sí, tiene automático! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la arma! ¡A que tú mataste, Alberto! ¡Mírala ahí! ¡Muy bien, Warlord! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me salvaste el orto, marico! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así me gusta! Por aquí viene uno en... ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Tres! 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 ¡Me mataron! ¡En mi cuerpo! ¡En mi cuerpo! ¡Detrás del tanque! ¡Detrás del tanque dañado! ¡Son tres! ¡Cuatro! 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 ¡Mierda! ¡Están ahí todos! ¡Hemos perdido el objetivo, Duff! ¡Bien! ¡Uy, marica! ¡Cáey lo mato! Hemos perdido el botón objetivo. Acá le voy a Need. Bueno, bueno, ganamos como quieras. Es que voy a la A. Si. ¿Qué sirve vamos a jugar, sudamericano? Eso no es... aquí no hay acierto. Espera, dame un segundo, dame un segundo, Harald. ¿Qué pasó, Black? ¿Quién va a entrar? Freezer y quién más. ¿Quién es Mati? Mati Ark, algo así. Ok, ok, ok. Este... Warwick ya sabe que va a salir, ¿no? Sí, este... Ok. Muy buena, Warwick, muy buena. GG, GG, GG. GG y Harald también. Ya va a entrar otro Harald porque vamos a ir a otro server suramericano. Bueno. Sigue el próximo mapa y... Ok, ok. ¡Diego! ¿Para dónde va? ¡No! 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 ¿Va a jugar Vito y Roger? ¿Va a jugar Vito y Roger? ¿Va a jugar Vito y Roger? ¿Ok? ¿Quién sale entonces? Black ¿Quién sale entonces? Black 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 Ya no tenemos de feca, es de un... es de un... diferente Yo lo tengo y no No, no sirve Diego Oh ya esta, no? Mire si ya esta Que es esto? Es lo que yo dije The fuck Uff, yo no se, ve dile a la abuela que ya te calmaste y que te pase el iPad por favor Vaya pues, o si no, no lo coge No tiene internet Va digale, ya abuela, ya sirve tranquilo Eh? Eh? Bueno, vaya digale a la abuela que ya se calmó Todo bien Franco Franco ¿Entro el server o...? Dale, dale Bueno Eh... Black este... ¿Quién más va a entrar? Solo... Solo... DeathRacer y... y Amso, no? Ok Ok... Ok, ok, ok... Son malos, no? Por mucho... Pero no es que sean malos, pero no es que no tienen estrategia... Es que es su primer guard creo Ok De 64 personas, ¿no? Si ¿HBR qué? 7, 8, 9 Ok Oh, oh Mayúsculas, ¿no? Ah, espera, me pongo el TAC antes de entrar al server o si no más juego... Bueno, espera que me busco el server arriba... Ahí... Ya, ya estoy entrando Ah, ya estáis... Vídeo.. Y a de la estaría... No hay dialogo... No hay que venir a hacer los... No hay que irme a hacer... ¿Qué? Ah... Ah... No hay que estaría... No hay que decir que... Ah... Pero la pregunta clave, acá hay un tema, ¿necesitamos ponerle el nombre de los nuestros seres? ¿O es suficiente para que estén en alguna luz mirándonos? Increíble valor con esta comunidad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Un sí? ¿Tengo su propicio? ¿Tengo su propicio? ¿Y de siempre? Ahí está listo. ¿Cómo es la clave? HBR789 Me estoy volviendo. ¿Cuáles son las que vienen en este, leandro? Y vos, mira, el getkill, ¿puedes matar a alguien en Brasil, o no? Sí, sí. Con los 500 megas que tengo, ¿está bien? ¿10? ¡Mierda! ¡Fuck! Que Black vive en San Pablo, vive arriba el server y el tipo ese. ¿En qué parte de Estados Unidos viví? Nueva York. Ah, mira, ¿viste? Server del Este, buen pin. Este, Black, ¿ya arreglaste las patrullas, no? A ver, que no... Ok, ok. 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 ¿Quieres que matan? No, no puedo hacer No puedo enreír Me pidieron enreír Me pidieron enreír a la nación Ok Eh, tiene que ser un espadrón de dos ellos son Dicen que ser un espadrón aparte de ellos Dicen que ser un espadrón aparte de ellos Acá es un espadrón aparte de ellos Un espadrón aparte de ellos A fin Sólo le puso Hacía de la zona No, 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 no Continua Lleja Decía Silencio No El espadrón Vamos a ganar Este, aquí qué vamos a hacer black Chard y Delta Charly Delta Eco Ok, ok, ok ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa aquí entre ellos? Ok, sorry Get killed Alan, idiota, Alan Me Alan O 1-Up, dime 1-Up What the fuck ¿Quién falta? ¿Nadie? Sí, falta uno ¿No sabes quién es? Tiene que haber equipo, ahí está Falta uno nuestro ¿Está en la partilla? No 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 Si me invito a uno de los que estaban jugando antes, total el límite de un Brasil es 200 Y ya no lo dieron en un momento asi que... Si 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 ¡Suscríbete! 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 Ese es el pin de alberto lol Que alberto vive en europa? Lo que claro es europeo que... Pero en el este de alberto es de un pino no? Voy de asalto? O? Voy de medico Que onda era wey? Si amo la del medio me pongo asalto Ah bueno me pongo asalto Yo les aviso cuando salgan Cuando yo se invita Te digo Alan te digo no? Si si Alan Como digo Alan? Ya esta ya esta Ok y yo aparezco contigo Eh con el avion perdon Si 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 Hay otro 5 o 6? Hay otro 5 o 6? Hay otro 5 Hay otro 5 o 6? Nosotros queremos... El máster parece que al avion se lo va a jugar bueno Si 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 se saben que estan desmotivados No hay otro 5 o 7 Si no se si 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 No se si 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 no Porque yo, no estoy bien ahí con el pico porque ya estaba, ya me estaba moviendo mucho. Bueno, dígale a la abuela que usted ya está bien o si no, no me vengas que joder. Bye. 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 Sí, es italiana. Me cambio de patrulla y disparacen conmigo muchachos. Dale, vamos. Ok, vamos para Charlie, para Charlie, mi patrulla. Mi patrulla para Charlie. Ok, 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 ok. Sí, 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 tranquilo. Y ahora está la cabeza. Vamos a tomar objetivo. ¡Dá, perdón! Sí, salvemos a gente. ¡Dá, perdón, perdón! ¡Dá! 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 ¡Vámonos, tío! ¡Dá, no te salvemos! ¡Dá! 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 Sí, 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 estamos Rask, Rask, vamos para Echo Vamos, Echo Sí, Echo Creo que están abajo en la roca, One Ok No hay nadie en Echo, no hay nadie en Echo Decision, notation, notation Oh, están los aviones Están en... por Alpha Ahí marque uno, ahí marque uno ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están los aviones? Márcamelo, Franco Ahí los marque, ahí los marque, ahí marque uno Ahí viene el otro por Alpha Ahí los marque, ahí los marque Se chocaron los aviones, se chocaron los aviones, decíle Bueno, Rask Los dos todavía han tocado, los sí tocan Están en Charlie, están en Charlie Filas, Freezer Vamos a la de Echo Vamos a la de Echo Vamos a la de Echo, más fuerte, perdón A ver Ante 4, Ante 4, Ante 4, vuelve a rellenar a la 10 Buena, muy bien, muy bien Aquí, 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 aguanta, aguanta Eh, salgo yo en ECO, salgo yo en ECO con ustedes ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Buena, buena, buena ¿Están dos muertos? Sí, muertos los dos Ustedes pueden coger ECO, ¿ok? Dale, dale Sí, sí, sí Voy, voy para Delta, voy para Delta Mira el avión, mira el avión, se está acercando Cojan el antiaario de ECO ¿Dónde está? ¿Dónde está el antiaario de ECO? Apoyen al avión ahí Si pueden Eso ahí, bien, 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 bien Bien, bien Incapacitado Muy bien, muy bien Buena, ahí va el otro, ahí va el otro Y en Delta también En Delta también Dale, dale, quiero matar a la anteza Estamos perdiendo Delta, estamos perdiendo Delta, muchachos Ahí subo ahí, ahí estoy subiéndola Ok Estoy subiendo, espera Acabo de ver un campero en un... en una... en una... en una torre de esas Muerto uno, muerto uno Blackstar detrás de la pared hay uno Bien Muy bien Buena, 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 buena Todos muertos ahí Buena, buena, buena Queda uno, queda uno en la torre esta de aquí Cuando estoy disparando Está disparando ahí con él Arriba, arriba, ahí Arriba, arriba, ahí Buena Manuel Aquí sí que hay uno, aquí sí que hay uno Míralo ahí No tengo nada No tengo nada para tirarles No tengo nada No, hasta arriba, hasta arriba Nooo Muy bien Black Muy bien Muy bien Mate uno Mate los dos Bien, bien Fraser Mate dos Mate dos Que ando más ¿En el mismo lugar? Está saliendo todo en Delta Sí Saliendo en todo Ok, aguanten ahí Yo voy pa' Echo Voy pa' Echo Voy pa' Echo Echo está el barco Sí Sí Ahí en Echo Tire Tire vengala ahí, Freezer Buena No, quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Oh, lo maté de Delta El otro Ahí va, yo no salí Muerto, muerto el de Echo Queda otro Dos, dos, salieron dos Salieron dos con el muerto Muerto, muerto, uno Lo puñalí Muerto, otro, muerto, otro Muerto, otro, segundo Ah, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno en mi cuerpo Ah, dos Los revivieron a los tres Sale conmigo, guys Sale conmigo, sale conmigo Sí, trato, trato, pero no Tengo que esperar todavía Te voy a tirar vengalas, ¿ok? Ahí en Echo Oh, oh Puta, están casi todos ahí Me mató, me mató, me mató Hay tres, no, hay tres en Echo Cuatro, cuatro, cuatro Sí, 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 tranquilo, tranquilo En Delta, muchachos, Delta ¿Qué pasa el avión? ¿Qué pasa el avión a Delta? ¿Qué pasa el avión a Delta? Que están, están subiendo desde Echo Yo estoy lagando, no me puedo ni mover Estoy lagando y no me puedo ni mover Tranquila, tranquilo, tranquilo Mira, mira No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Viene subiendo de Echo a Delta Ya subiendo, está ahí Viene que estar ahí Viene que estar ahí Ya subiendo Ya subiendo Bien Esa vengala de Nosotros, ¿sí? Bajemos Bajemos, bajemos Sí, ya estoy bajando Ya estoy bajando Ya estamos bajando Míralo, míralo Míralo, míralo Tocado, detrás de la roca Arras Tocadísimo Bien Ay, me muero, me muero ¿Qué? No Hemos perdido el objetivo, Freddy Dejadme, chaval Ya estoy llegando a Echo Estamos llegando a Echo Escuadrón No hay nadie por ahora Pero van a empezar a exponer A ver Van a salir aquí Van a salir aquí Van a salir aquí Van a salir aquí Ya vengo aquí Ya nos salieron No, vamos, por favor A mitad de ahí, tenemos la mano superior. ¡Hemos tomado el objetivo de Edward! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Voy a salir con bengalas ahí en Delta, muchachos. ¡Ah, mierda! Esta a la derecha de Delta, hay una esquina. Buena, buena, Black. Perdimos Echo, perdimos Echo, pero aguanten ahí en Delta. La bengala es nuestra, la bengala es nuestra. La bengala es nuestra bengala. Ahí te spoté uno Echo. Tocado, tocado, ese, Freezer, bien. Muerto, muerto, muerto. Hemos tomado el objetivo, Duff. No te tiré la, venga, la hay dos. No te tiré la, venga, la hay dos. En mi cuerpo hay dos, en mi cuerpo hay dos. En mi cuerpo hay dos, en mi cuerpo hay dos. Tocado, 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 va a morir, va a morir, bien. Tocado, 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 va a morir, bien. Hemos perdido el objetivo, Button. Pase en Echo, pase en Echo, bien. Pase en Echo, yo los agu... Mantengo aquí en Delta. Están arriba, Echo, están arriba, Echo. Ahí marcha el avión, ahí marcha el avión. Ahí marcha el avión, ahí marcha el avión. Oh, está arriba, Echo. Te tocó, te tocó. Ahí va, Echo. Está idónego. Hay uno en la torre que está cerca del punto. Hay comunición, Rask. Comunición, comunición, Rask. Para tirar... Ah, bueno, bueno, no importa. No importa, no importa. Está aquí en el tercer piso, está acá, estoy yo en el tercer piso. La derecha es el sanitario. Sí, 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 estamos recuperando a Echo. Y después vamos para el otro. Oye, se puede usar cualquier sniper, ¿verdad? Se puede usar cualquier sniper, ¿verdad? Se puede usar cualquier sniper, ¿verdad? Es que van, mira, bienvenido. Están en la esquina donde murí yo A la izquierda de Delta Ok Ahí está marcado Me mataron por atrás Por atrás vienen dos Por atrás vienen dos Subiendo, subiendo Buenas, buenas Ah, hay tres en Delta Hay tres en Delta Está todo el equipo Cinco en Delta Es que nos están tirando a bengala los aviones Oye Salen en Echo, ¿no? Sí, nosotros salen en Echo Está en el escenario Está en el escenario el tipo Sí Está tocado, está tocado ¡Forsicht jetzt! ¡Stormzoldat! ¡Toca a 40 más allá! ¡Soy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Nos queda nadie! ¡Nos viven en España! ¡Oye aquí! ¡No habí nada tuyo... ¡Lo sé! ¡Suscríbete a Naomi! ¡Nayomi! Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué pinche tontería! ¡Echo hacemos! ¡Echo hacemos! ¡Echo! ¡Esperjado, despejado! Despejado, despejado. Van a empezar a subir por atrás, filas y por los lados. Debravo, debravo. Eso, Freezer, tú cubres esa entrada. Buena rasca. ¡Bien! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Póngalo, póngalo! ¡Ah! ¡Se ha tocado, 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 Freezer! ¡Bien! ¡Bien! Buenas, Freezer. ¿Voy de médico, no? ¿Cómo? ¿Voy de médico? Sí, como quieras. Estamos en Delta, estamos saliendo Delta. Son 13 de ellos. Buena, buena, ya está limpio, está limpio. Buena, Death. Nota. ¡Aquí hay munición! ¿Se han munición? No, 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 no. oye el tanque es muy bruto hay un espectador, quien sera? lo estaba muteado todo el tiempo, no se que paso? rated ese paquito papá se pobrecito, no le entran ninguna bala en un momento estaba 5 de vida y comence a correr para los lados todo el tiempo le jog142 una bala Gracias. Gracias. Los de 5, digo, también son horribles, ¿no? Son mejores que este. ¿Se creen buenos? ¿Se creen buenos? ¿Se creen buenos? ¿Los gămers con Anser? ¿No importa? ¿El gămers con Anser? ¿No importa? No voy brevemente a la cama. Todos a la cama, por favor. Jesse, por favor, de ahí en la cama. Rápido, voy con todos a la cámara. Caminan, por favor, a la cámara. Pásense de equipo, Arani. Si, ya, ya. Estaba viendo algo en mi celular. Hoy le ganaron fácil a Delirium o no? Si. Fácil. ¿Jugaste contra Franco? Obvio. No se moría. ¿De cómo entraste a OneUp? ¿Te propediste entrar o...? Si. ¿O eras amigo ladrón? Si, yo no más apliqué y me preguntaron si tenía experiencia en competitivo y ya. ¿Y vos qué clan jugabas en Battlefield 4? Yo no jugaba Battlefield 4. Mi primer juego es este. ¿Qué juego jugabas competitivamente? Call of Duty, pero hace cuatro años. En el Play 3. Háblame. Ven ya, ¿no? Sí. ¿Qué era un juego con Once? Alberto, sí. Alberto se cayó. ¿Qué se convence solo? Déjame ver quién invito un... ¿Qué se convence solo? Yo no jugaría. No sé qué hace jugando así. Jajaja. Literal, yo no... Yo le diría, no. No puedo jugar. Juego en uno menos. Porque para... Para... En el momento estaba 5 de vida y no me entró ni una bala. Jajaja. Lol. El tipo la he grabado seguro. Te ha dado vuelta, yo a 5 de vida y el tipo el 100. Se dio vuelta. Ta, ta, ta. Yo sentía que las balas me pasaban. Me dio vuelta. Lo maté de un tío. Lol. Le gusta morir. Le gusta sufrir. El tipo. Esta estaba 45 menos. Ii. No, no puedas así. Pero bueno estaba ahora. De dos. Tengo un trabajo, por favor, por favor. Quiero tener que ponerme un tío. Cuatro o cuatro. No puedo seducirlo. Cuatro. Se salió de cinco. ¿Está p 서�ucsona por��к 1964? Quiero uno a ya. Ya y en el evento. ¿Existe ahí uno más o no un plan? ¿Un repaid? ¿Un repaid? ¿Ur? ¿Puedo? ¿Nos crees? ¿Nos crees? Gracias. ¿Ahí qué? ¿Qué va a ser? ¿Y Alberto no va a entrar? ¡Oh, conchito madre! Volado, como siempre. ¿De dónde? ¿De dónde me meto aquí? No. H, D, R. Con mayúsculas. H, D, R. ¿Ya? 7, 8, 9. 7, 8, 9. ¡Oh, conchito madre! Estaba quedando dormido. No. Estuve tarreando con unos amigos, güey. ¿Cuándo ayer? Gracias. Nadie estuve tarreando con unos amigos, güey, en la vuelta de mi casa. Sí, estoy entrando. Ok. Jugando hasta como las 9 de la mañana, güey. Estoy jugando CS, güey. Estos, otros caballos culeados tienen un rango máximo el CS, güey. No, no. Pese, güey. Sí, güey. Está filete. No. Lo tenía, parece, güey. En play 3, parece que lo tenía. Hacemos la misma jugada. Comprémoslo, güey. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Ay, qué hambre, marica. No, 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 no. Bueno, quédate ahí Freezer Pues eso está bien Este Black, eh, Legacy está... Es con mi squadra, ¿no? Ok No spawneen Los demás Solo... Legacy, no vayas a spawnear todavía Yo te aviso cuando No vayas a spawnear Si, cuida de salto Dale Ya está Cuando aparezca GetKill, en la patrulla nosotros Eh, responemos final Lo... salieron re militar de los aviones de ellos No Ah, y que... eh, si Delta Vamos, Delta Vamos, Evo, no... Espérate, espérate, que viene la... Espérate, espérate, que viene la... Ok, ahorita sí podemos pasar a Ekko No, no pasen a Charlie, no pasen a Charlie, no pasen a Charlie A Ekko, a Ekko, a Ekko, a Ekko Ahí vuelve, me matan y vuelvo Están en Ekko, están en Ekko, están en Ekko Están en Delta también Me mataron en Delta, me mataron en Delta Vuelvo a Delta, vuelvo a Delta Dale, dale Va a sacar... va a salir con la... Con el Sniper, porque no... No tenemos Bengala y... necesitamos obligado Nooo, mira Nooo, mira Rata, que suelto Que se le dio miedo Dile a los Javinos que piden Bengala, porfa En Delta Aguanten, aguanten el respawn Aguanten Aguanten el respawn Ah, por la puta, guan No importa, no importa, no importa Ahí está, en Delta Bueno Que campero que son los Voy a muchachar el primero que está acá Nooo, otro más Muchachar Delta, 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 Delta Delta, Delta Es por acá atrás, por acá atrás Está bien, está con Delta Bien Ah, saben que las de ellos, Pilar ¿Es de ellos? Sí, es de ellos Hay dos, hay dos en Delta Hay dos en Delta Está en el punto, está en el punto Nosotros estamos en Delta, maldito Onde, onde, onde Mateo, mateo Bueno, bueno, bueno Despejado Delta Despejado Delta, despejado Delta Bueno Van a empezar a llegar por atrás Porque Oh, se laggeó Me laggeó feísimo Mira, 469 de aquí Hay gente ahí, Baker Ahí abajo Ven, detrás de mí Subiendo uno Subiendo uno Subiendo uno Detrás de la pared En el árbol Oh, sí están abajo Nooo, perdón, perdón No, no importa, no importa Van por detrás de Delta Sí Vas a ir con médico también ¿Con qué hay? No, están arriba ¿oonde, mordillo? Están abajo, están abajo Por donde estuvimos con el tipo Ok, ok Va el tanque AF Cassetta medica, eccola aquí Cassetta medica, remetite en sesta Voy a empujar Echo Vamos, vamos, vamos Echo Legacy, quédate ahí, quédate ahí en Delta Quédate en Delta Dile a Legacy que se quede en Delta No me escucha la prueba Vente, quédate en Delta Dio, el mató rapidísimo Que onda, parece que el tipo no puede pasar rápido No, pero el Paquito, ah No, va a estar Bakker Va a estar Bakker, va a estar Bakker Yo aparezco en Delta Yo aparezco en Delta, aparezco con él Hay gente en Delta Si, tiene Mengala también Voy a Echo Voy a Echo Si mueren o salen conmigo Ok, Messi Debe un asaltatore Muy buena con la Bengala, excelente Tengo 4 acá en Delta Tengo 4 acá en Delta Está en Echo Diría Legacy que se quede en Delta Que es que no me escucha, creo No, me mató, no te creo, ah Au, mierda, está invisible, mira A mi cuerpo ¿Dónde? WTF WTF Estaba invisible el loco Cuando me mató a mi WTF Ni lo vi No, no puedo jugar con médico No puedo hacer nada De los mano a mano No, no importa Levanta el respawn Voy a jugar con asalto Voy a jugar con asalto Voy a jugar con médico para arriba Un poco, pero no puedo Lo he ido Caseta médica para ti, amigo Ponga la to De abajo, de abajo, donde morillo De donde morillo Está mi cuerpo Está detrás de un árbol Está detrás de un árbol Está debajo de la roca Hay un árbol debajo de la roca Muerte 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 ¿Oes acá ha ese? Acá? Si eres Me dijo Viene subiendo Viene subiendo desde Echo Acámosle la línea aquí entonces Mira, mira, está ahí uno en Delta Yo vuelvo, yo vuelvo parece Ok Me escucho, me escucho Muerte, muerte Hay un sniper arriba de Echo Mira, lo marqué, lo marqué Lo marqué en Echo, lo marqué en Echo Nooo, 80... Bien, bien Freezer Buena, buena WTF? Cuando tomamos Echo, ellos respawnen acá En la montaña respawnen Oye, Paquito estaba en nuestro lado WTF? Apenas se cambió Salgo en Delta Salgo en Delta Ok, yo salgo en Delta Claro que campeón de mierda ¿De dónde te mataron? Arriba de la cosa Arriba de la... Arriba de la... Me da el respawnen ¡Lacha un asaltatore enemigo! ¡Ey! Voy a dar un asaltatore Hay gente acá atrás, estoy escuchando ¡Muerto tres aquí! ¡Muerto tres aquí! ¡Muerto tres aquí! ¡Ay! ¡Dos dos! ¡Tocado! 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 ¡No! Me mataron ¿Dónde? 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 ¿Si pueden? ¿Si pueden? ¿Ahí los de Echo? ¿Si pueden? ¿Necesitan apoyo de Echo? Ok, ok Ok, hay cuatro... Hay tres ahí en Echo, pilas ¿Por dónde? No, no sé, pero hay tres No se mueve la bandera ¡WTF! ¡Es invisible! Sí, no lo veo tampoco ¡Vamos a curarle tu efecto! ¡Vamos a venir por acá! ¡Vamos! 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 Hay que empujar a ese que queda, porque si no van a salir con él No es que él lo por... No es que él lo por... ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Estí de vida! Me mató rapidísimo, muy rápido Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Aguanto, respawn en él ¡Un asalto a todo el enemigo! ¡Tocado! 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 ¡Ah! ¡Te he tocado! ¡Te he tocado! ¡Abajo! ¡En la torre no está! ¡Sincero! ¿Quiere meter a dónde estoy? ¡En la torre no está el puente! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres da muerto! ¡Los tres da muerto! ¡Los tres da muerto! ¡Bueno! 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 ¡Vamos de esta! ¡Vamos de esta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos para asesor al... ¡Oh oh! ¿Y eso? ¿Qué fue? ¡De atrás! ¡No! 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 ¡Ve que está disparando en el tanque que está en... ¡El F! ¡Jajaja! Dale, vamos... ¡No se suban por todos por el mismo lado! Ok ¡Escucho uno! ¡Escucho uno! ¡Lo marqué! ¡Lo marqué! ¡Lo marqué! ¡Se están asomando en el muro de Elsa! ¡Se están asomando en el muro! ¡Ok! ¡Ahí está marcado! ¡Ahí está marcado! ¡Está bien! ¡Glás nuestra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale a tu patrulla que se vaya para echarle... ¡Black! ¡Aguanta! 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 ¡Estoy defendiendo de la ballona creo! ¡Poso curar! ¡Lascia que te cure! ¡Han tomado objetivo, Darth! ¡Estoy defendiendo de la balanza! ¡Aguanta! 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 ¿Quieres que te apoyen Charlie y... Black? O lo... ¿Estás viendo? ¡Aguanta! 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 Llegas y no pases mucho, no pases mucho, no pases mucho. Voy a ayudar a F con el tanque. 0-11 el tipo va, WTF. ¿Spawn Trap o qué? Se van a matar, se van con el tanque rápido a ayudarle. Vamos a matar señor. Es que solo andan corriendo ellos, no saben lo que están haciendo. Me puso el tanque, que le puso el tanque. Black, pon munición ahí por favor. Bien. Yo estoy yendo a Delta, yo estoy yendo a Delta, estoy yendo a Delta. Listo, ha muerto su tanque. Los que mueran en Delta. Qué malo qué, me erró 3, tío. Qué horrible su tanque. Vamos, perdimos, Echo, vamos, Echo. Ya está, Black está allá. Ah, mierda, me pego, me pego. Los que mueran en Delta, muchachos. Estoy llegando a Delta. Hay un tanque en F, está disparando. Empújame, empújame ahí. Buena, buena. Ahí, ahí no, ahí... Bien, bien, bien. Tienen Echo, van a llegar por la... Entre Echo y Delta, van a llegar. Van a, cuando morí yo? Cuando morí yo? Buena, buena, buena. Echo, una caseta medica. Gracias. Vamos a lo qu authorities. Esper紙, RTL. Esto. Empuja con, con Dead, uh...Frasco y Dead Freezer. Ahora voy. Son dos, son dos. Maté una, pero me mató el asalto. Tenemos el spawn todavía. No importa, está bien. Síguenos, es en eco, muchachos. Está arriba, está arriba. Buena, buena, buena. Aguanta, voy contigo. Ok, ok, ok. Hay uno, creo que es uno nomás. Son tres, son tres, son tres. Mentira, son tres. Aguanta, 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 aguanta. Creo que se salió para aguantar el spawn. No, 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 lo mataron, lo mataron con el anti-aerio. ¿Cómo están en eco también? ¿Cómo están en eco, están en eco? Sí, dale, dale, empuja. Baker sale conmigo. Los puestamos de atrás. Hay dos. No, hay todos lados, tres, cuatro. En el anteero, que está abajo de Delta. Hay dos. Tres o cuatro en eco. Me mataron, van subiendo a Delta, van subiendo. Con el cerrito. Ahí va, salve, salve. A ver Acá, acá, acá Matalo, matalo, ah bien, bien, bien Está bien, está bien Es normal que tengo auriculor bueno Si, te escuché lejísimo Están tirando a ella, vengales de ellos Ah, el avión Bien avión, bien avión, bien avión Vamos a tener que refirir el Son tres, son tres, son tres pilas Están por la vuelta chica, abajo de esta Donde hay una roja Ah, dios No, mira respawn ese, por favor LOL 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 Hehehe Empujen eco muchachos Mi escuadron Eco, eco ¡Fuego! 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 Ahora Láder ¿Qué camperos que son? ¡Dos tipos de buraco de esos! No aguanta el rapago ¡Ajá! ¡No aguanta el rapago! ¡Hega un disparo de betelos! ¡Fuego! ¡Vamos a la vuelta! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego! Aaaaaaaaaaaaaaa Bueno bueno, GG Si, 9 o 10 del este 9 del este o 10? O 9 de Chile Ah listo, si yo voy a poner un mapa solo nada Listo No vamos Vamos a editar el historial Sí, yo también voy a ir a comer y vuelvo ahorita GG, chicos Yo tengo nuestra ley ¿Ah? Ah, Raymond me puso en nuestra ley ¿Qué? Raymond me puso en nuestra ley Ah, ok, ok Listo, papu, hablamos, buena